En este video voy a explicar cómo se debe leer el capítulo Flandes-Bélgica del libro ¿Cómo es el aprendizaje en escuelas de clase mundial? Cuando estén en instrucciones de la actividad, hay que localizar el PDF y bajarlo. Aquí lo estoy descargando. Después de descargarlo, al abrirlo, van a notar que la primera página no corresponde al capítulo. ¿Qué es lo que deben de hacer? Hay que irse hasta el final del PDF, hasta el final, y van a encontrar la portada del capítulo, Flandes-Bélgica. Y después de eso, hay que ir hacia arriba del PDF, y esta, en la página 21, es la primera página del capítulo. Aquí está. Van a leer la página, y cuando lleguen al final, hay que ir de nuevo hacia arriba, y empezar a leer de izquierda a derecha el PDF. Terminan de leer aquí, donde dice, sobre la educación mundial, hay que subir de nuevo el PDF, y comenzar a leer de izquierda a derecha las páginas. Aquí en Flandes es un país aritmático, se continúa leyendo hasta acá, se sigue con la siguiente cuartilla, y ahí está el PDF, entonces hacia arriba. Por último, por supuesto, hay que tratar de hacer la imagen más grande para apreciar de mejor manera las letras.